Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En este video vamos a resolver el segundo examen selectivo de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Guanajuato del año pasado, fue el 26 de mayo del 2019 Vamos a hacer esto porque ayer la Olimpiada de Guanajuato en Facebook compartió el canal, yo quiero regresarles el favor de alguna manera Entonces vamos a resolver esos problemas Va a ser un video un poco largo porque son 15 problemas Yo me imagino que para un examen como este deben tener al menos 2 horas tal vez incluso 3 Son 15 problemas de pura respuesta, no tienen opción múltiple 3 horas suena sensato O 90 minutos Y como ustedes saben, prácticamente nunca edito estos videos Y por lo general no he visto la mayoría de estos problemas Entonces voy a estar más o menos improvisando, viendo que se me ocurre Hago esto casi siempre Hay dos razones por las que yo decido hacer eso La primera es porque creo que tiene algo de valor Que ustedes vean que la gente de la que pueden aprender pues también se equivoca O que cuando se enfrenta a problemas que nunca había visto Pues utiliza ciertas estrategias comunes Pero pues no siempre sale al primer intento Estamos muy acostumbrados a ver ya soluciones muy pulidas Como lo que leemos en libros O lo que vemos en algunos entrenamientos Es muy normal equivocarse Y aprender es un proceso La segunda razón es que soy una persona muy fluja Entonces vamos a empezar El examen está aquí De este lado de la pantalla Espero que esté suficientemente elegible Y esto se puede rayar Está bastante padre Entonces no olviden que Pues ustedes tienen su examen Tienen que escribir Su nombre Al principio Pues vamos a empezar En el siguiente sistema Cada letra es un dígito Letras iguales son números iguales Los números representados por cada letra Son distintos entre sí ¿Cuál es el valor de X más Y más Z? Entonces tenemos X más X Más YY Igual a ZZZ Eso está en la nota YY es un número de dos dígitos ZZZ es uno de tres Entonces este de aquí Lo más grande que puede ser es 99 Y este nueve Y este nueve Entonces esta suma no va a llegar muy lejos Eso nos dice que Z Es uno Entonces ya podemos pensar de una manera distinta De todos modos no puede crecer mucho Esto de aquí es 2X Lo más grande que puede ser una vez más Es 18 Y entonces esto es un múltiplo de 9 Que está De 11, perdón Que está muy cerca de 111 Entonces 99, 88, 77 De 77 a 100 le faltan 23 Entonces este no llega De 88 a 100 le faltan 12 Y otros 11 Son 23 Entonces no funciona Y tiene que ser 9 Entonces 111 menos 99 Son 12 Que es 2X Entonces X es 6 Y habíamos dicho que Y es 9 Y lo que nos pide Que hay que poner mucha atención Siempre lo que nos pide Es X más Y más Z Estos tres suman Son 10 y 6 Ok Problema 2 En la figura Cada lado del cuadrado mide 1 Ok Cada lado del cuadrado pequeño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces estábamos con este Cada lado del cuadrado más pequeño Y cada lado del cuadrado más grande Mide 6 ¿Cuál es el área del triángulo sombreado? Creo que esta no es La manera más sencilla La que les voy a platicar Pero es la que viene a la mente Este y este Estos dos triangulitos de aquí Son semejantes Además son semejantes en razón 2 a 1 Porque este mide 3 Y este de acá mide 6 Entonces Esta línea También está partida en razón 2 a 1 O sea que esto mide 2X Y esto mide X Y eso es 6 Partido en tres pedazos iguales Esto mide 2 Y esto mide 4 Y entonces El área del Esto es base 6 Altura 4 Entre 2 Son 12 Un entero positivo Se dice completo Si para cada dígito A Que aparece en el número El dígito 9 menos A También aparece Muy interesante ¿Conocen a Germán? Siento que eso es un problema de Germán Por ejemplo 63 sí 544 son completos Pero 109 no lo es ¿Cuál es el menor número completo De 5 dígitos? Entonces Si aparece A ¿Quién es 9 menos A? Vamos a hacer rápido esta tabla Si es 9 Si es 0 Va contra 9 Si es 1 Es 8 Si es 2 Es 7 Si es 3 Es 6 Si es 4 Es 5 Y a partir de aquí Es al revés Si A fuera 5 Entonces 9 menos A Sería 4 Que está súper bien Porque quiere decir que estas parejas Solo se necesitan a sí mismas Y no necesitan a nadie más O sea El hecho de poner al 7 No necesita otro número distinto Queremos el número más pequeño Tiene que empezar en 1 Queremos poner 5 dígitos Entonces vamos a necesitar al 8 En algún lado Para que esto esté completo Entonces Si queremos bajarle Estos de aquí Lo más pequeños que pueden ser Pues son 0 Y no hay mucho problema de poner Si ponemos un 0 Lo único que ocasiona Es que necesitamos poner un 9 De algún lado Y un poco la pregunta es ¿Y ahora qué pongo ahí? Pues el ejemplo El hecho de que 544 Sea un ejemplo Nos da a entender Que no tienen que aparecer Estrictamente en parejas Entonces 5 aparece Y 4 también aparece Y este 4 Está bien Porque aquí está el 5 Y este 4 También está bien Porque aquí está el 5 Entonces el mismo dígito Puede aparecer repetido Sin que su pareja Tenga que estar repetida Entonces Pues yo creo que El número más pequeño Es este 10.089 Tiene 5 dígitos Es muy pequeño Para hacer un número De 5 dígitos Y cumple las condiciones Si fuera Si hacemos más pequeño esto Necesitamos hacer más grande esto Y eso no nos gusta Entonces Pues voy a ir con ese 10.089 Ahí está ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece tan feo mi 9? Ahora voy a perder mucho tiempo con eso Ahí está Hay 4 parejas en un club Hay 4 parejas casadas en un club ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de 3 personas? De tal manera que no haya un matrimonio incluido en el comité Muy bien Entonces Tenemos A Y A' D Y B' ¿Cuántas son? C Y C' D y D' Estas son las parejas Entonces Podemos hacer varias cosas con este problema Para Voy a hacer primero una Que creo que tal vez no es la mejor Y ahorita les digo por qué Pero bueno Si va a funcionar Entonces La primera persona Podría ser cualquiera de estas 8 personas No pasa nada Solo que aquí No podemos ya elegir a su pareja Entonces ya elegimos una persona Y su pareja No es una opción válida Entonces ya hay 2 personas Que no pueden aparecer aquí Nos quedan 6 opciones Y en este de acá Pasa lo mismo Ya hay 2 parejas Que no Hay 2 personas Que no podemos elegir Porque ya las elegimos Y sus parejas tampoco son válidas Entonces solo quedan 4 personas posibles Lo único y bien importante Que hay que observar Es que esto de aquí Te las está dando numeradas Entonces por ejemplo En una lista Podría salir A, B, C Pero también podría salir B, A, C Y esto Es el mismo El mismo comité A, B y C Forman el mismo comité Que B, A y C Entonces tenemos que dividir Por las maneras En que un comité Se puede Permutar Y si ya tienes algo De experiencia Sabes inmediatamente Que son 6 Si no tienes Demasiada experiencia Pues Aquí hay 6 ¿De dónde salió ese 6? 3 factorial 3 por 2 Por 1 Tienes 3 opciones Para la primera 2 para la segunda 3 para la tercera Estos divides entre 6 Esto se cancela Y 8 por 4 Son 32 ¿Qué es eso? ¿Qué otra manera puedes hacer? Básicamente Si ya tienes herramientas Un poco más avanzadas Necesitas escoger 3 de estas 4 parejas Y luego multiplicarlo Por 2 al cubo En cada pareja Tienes 2 opciones Y ya quedó Este de aquí es 8 Y este de aquí es 4 Entonces es el mismo resultado Vámonos 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 Sea M Un entero de 2 dígitos Con la propiedad De que es igual Al doble del producto De sus dígitos Ándale ¿Cuál es la suma De todos los enteros positivos Que cumplen esto? Idea Entonces tienes un Tu número es AB A veces le ponemos Una rayita acá Para que quede claro Que nos referimos A un número de 2 dígitos Ese número Esa expresión ahí No es operable Aritméticamente No podemos hacerle nada Entonces una transformación Bien común Es decir que esto es 10A Más B La notación desarrollada Y eso ya es Algebraicamente Válido Ya lo puedo operar Ya puedo sumar Ya puedo restar Ya puedo hacerle cosas Me está diciendo Me está diciendo 10A más B Es igual a Dos veces A por B Y esto es Medio desagradable Esto está complicado ¿Dónde está el problema? De dos dígitos Con la propiedad De que es igual Al doble Del producto De sus dígitos ¿Cuál es la suma De todos los enteros Positivos Que cumplen esto? Ok Lo que ocurre Es que Este lado Por ejemplo Es múltiplo de A Y este lado De acá Tiene que ser Múltiplo de A Para que eso ocurra A divide a B Pero Este lado También es divisible Entre B Para que eso ocurra B tiene que dividir A 10A Que no es exactamente Lo mismo Y Por último Pues tiene que ser Par Entonces B tiene que ser par Pues vámonos con eso Entonces Si B es 0 Este lado Se hace 0 Y muere Si B es 2 Entonces tengo que 10A Más 2 Es igual a 4B No 4A Perdón Y entonces Tengo que 6A Es igual a Menos 2 Eso no tiene sentido Todos me van a salir Negativos Si B es 4 Tengo que 10A Más 4 Es igual a 8A Ah Cuando se revierta Esto Ok Y eso me dice Que 2A Es igual a Menos 4 No funciona Tampoco Si cuando se revierta Cuando este sea más grande Que 10 Ya va a funcionar Si B es 6 Entonces tengo que 10A Más 6 Es igual a 12A Y este sí ya ¿No? Porque entonces tengo que 6 es igual A 12A Y entonces A es un medio Casi Si B es igual a 8 Tengo que 10A Más 8 Es igual a 16A Y entonces 8 es igual a 6A Uff 8 sextos Que no es entero Y entonces Ninguno Ninguno Ok Ok ¿Por qué hace eso? Entonces tengo dudas Con este Es igual al doble Del producto De sus dígitos 10A más B 10A más B 12A veces A por B Entonces Entonces Veis 12 Estoy pensando Perdón Ah Aquí son 2 2 2 2 Son 12 menos 10 Son 2 2A Igual a 6 Entonces A es igual a 3 Y Si cumple esto Que pedíamos Entonces Esto es 36 Y 3 por 6 Por 2 Es 36 Que bueno Y ese es el único Que funciona ¿Por qué haces eso? Ah Que está Ese es el El otro Si lo hice bien ¿No? Si Ok Podemos Estamos en paz Eh ¿Cuántos números De 6 dígitos Tienen al menos Un dígito par? Eh Esta idea Se llama Contar por complemento ¿Por qué vamos a contar Por complemento? Porque esa palabra Al menos Es En este contexto Está fea Necesitaríamos contar Los números Que tienen Un dígito par De 2 dígitos pares 3 dígitos pares 4 dígitos pares 5 dígitos pares O 6 dígitos pares Lo tenemos que contar Por separado Porque nuestro Super método De rayitas Tendríamos que distinguir En qué posición está Y cuál está Y de todos modos Lo estaríamos Este Separando Entonces Si se puede O sea Si se puede También simplemente Como que garantizar En una No Pero había repetido Entonces Es necesario Contarlo así Por casos A menos Que te des cuenta Que el único caso Que no estás contando Es el caso En el que hay Cero dígitos pares Pues claro Como tú quieres Al menos 1 El que tiene 0 Pues es el que no quieres Pero este es mucho Más sencillo de contar Si tienes 0 dígitos pares Entonces tus 6 dígitos Son impares Y entonces tienes 5 opciones El 1 El 3 El 5 El 7 Y el 9 5 opciones aquí 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 Entonces tienes 5 a la sexta ¿De cuántos? O sea El total de números Que podías hacer Es 9 En la primera posición Porque no puede ir el 0 Luego 10 10 10 10 Y 10 Entonces esto es 9 Por 10 a la quinta Y Así lo voy a dejar Entonces lo único Que tienes que hacer Es la diferencia Por eso le llamamos Contar por complemento Estos son Todos los números Y estos son los que No cumplen Lo que tú quieres Entonces si tú haces Todos Menos No Te tiene que dar Los que sí Esa es la idea Y entonces Pues esa sería la respuesta Yo esperaría Que se las permitieran 9 9 Por 10 A la 5 ¿Por qué así es eso? Menos 5 ¿Qué es eso? A la 6 ¿Ok? Entonces yo esperaría Que les dejaran Poner la expresión De esa manera Si no pues hagan la operación No nos pasa nada La suma de 63 enteros positivos Distintos entre sí Y distintos de 0 Y distintos de cierto entero positivo n Es igual a 2019 ¿Cuál es el menor valor posible de n? Ok Aquí Cierta ventaja Ya es saber ciertas cosas tontas Por ejemplo Hace no mucho Fue 2016 Y una de las cosas Que aparecía mucho En los problemas de ese año Es que la suma de los números Desde el 1 hasta el 63 Que con la fórmula de Gauss Es 63 por 64 Entre 2 Es 2016 Esto nos acerca muy bien A 2019 Con 63 enteros distintos Entonces lo único Entonces lo único que tenemos que hacer Es este Pues ver de dónde vamos a sacar Esos últimos 3 Entonces voy a escribir Los números más grandes 60 61 62 ¿Ok? 63 Esto da 2016 Para aumentar en 3 Necesitaríamos Algunos de estos números Lo podemos ver así Sumarles 3 unidades O a 3 números Sumarle una unidad O a 2 números A 1, 1 y a 1, 2 ¿Sí? Queremos irnos al más pequeño posible Entonces Si a este le sumo 3 Me da 63 Pero 63 ya está en el conjunto Si a este le sumo 1 O 2 O 3 Igual caigo adentro del conjunto Y lo mismo con cualquiera De los más pequeños Si a 3 le sumo 3 Caigo en 6 Que está adentro del conjunto El más pequeño Al que le puedo sumar algo Y que no caiga adentro del conjunto Es al 61 Puedo por ejemplo Sumarle 3 Y cambiarlo por un 64 O puedo a 61, 62 y 63 Sumarle 1 a cada uno Y me quedaría 62, 63 y 64 Que es exactamente lo mismo Lo que quiero decir Es que de estos 63 Del que me puedo deshacer Es de este Del 61 Entonces tendría 64 números Positivos Distintos entre sí Que son todos distintos de 61 Ese es el menor posible Entonces esa va a ser Mi respuesta ¿Por qué hace eso? ¿Le puedo quitar? ¿Qué hago eso? ¿Cuánto es lo menos Que puede valer La suma De dos números Que se forman Usando los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Exactamente Una vez cada uno Creo que este problema Ya me ha salido Es que casi siempre me equivoco La intuición me dice Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O alguna variante de esta No tienen que estar así Puede ser el 3 aquí Pero en este de aquí Como quiero los dos números Más pequeños posibles Pues uso los dos dígitos Más pequeños posibles Que tengo a mi disposición Que son el 1 y el 2 Aquí necesito Los dos dígitos Más posibles a mi disposición Que son el 3 y el 4 Y así me sigo Y cualquier variante Me hace números más grandes O sea Si yo decidiera Poner el 3 aquí Para poner el 2 aquí Y hacer este más pequeño El intercambio No me conviene O sea Bajé en 100 Pero aumenté en 1000 Entonces no me funciona Si son estos No sé 3,825 Pues yo creo que sí 3,825 Ok El área y el perímetro De un rectángulo Con lados enteros Son respectivamente A y P Ok Si A menos P Es igual a 3 ¿Qué valores puede tomar P? ¿De acuerdo? Entonces es un perímetro De lados enteros Que tiene Altura A Y base B El área Es A por B El perímetro Es 2 veces A más B Y sabemos que A menos P O sea A B Menos 2 veces A más B Es 3 ¿Qué valores puede tomar P? ¿Qué factorización vamos a usar aquí? ¡Ay! Ya la vi Creo ¡Sí! Y de hecho se llama irónicamente La factorización del rectángulo Entonces vamos a desarrollar esto de aquí En cada A B Menos 2 A Menos 2 B Igual a 3 Muy intencionalmente dejé ese huequito de ahí Entonces Ah Eso me servía Este Geométricamente O sea Si lo imaginamos como un problema de áreas Esto de aquí A por B Es un rectangulito del lado A Y lado B 2 veces A Vamos a ignorar por un momento que sea negativo Pues equivale a otro rectangulito Uno que ¡Ay! Lo puse del lado equivocado Este es 2 veces B Tiene el lado B Y 2 Si Vamos a ignorar por un segundo que sea negativo En lugar de extenderlo tendría que recortarlo Pero Para el caso es lo mismo Y un rectángulo de 2A Pues es uno que tiene el lado A Y lado 2 Entonces ¿Qué nos falta para poder completar el rectangulito? Pues un cuadradito aquí de 2 por 2 No que siempre vaya a ser 2 por 2 Sino Como aquí tenemos 2 Y como aquí tenemos 2 Pues me falta 2 por 2 Y ese sí va a ser positivo Este porque Menos 2 Y menos 2 Me da 4 positivo ¿Sí? Para no romper la igualdad Sumo 4 del otro lado también ¿Y por qué hicimos eso? Hicimos eso para poder ver esto como un rectángulo Un rectángulo de dimensiones A menos 2 Por B menos 2 Ese no va a ir Ese no va a ir Ese no va a ir Ese no va aquí B menos 2 ¿Sí? Entonces factorizamos A menos 2 B menos 2 Igual a 7 Y ya salió Porque 7 es un número primo Entonces sus únicos factores son 1 y 7 Entonces el rectángulo va a ser independiente O sea el perímetro no cambia Lo que queremos es que uno de estos sea 1 Por ejemplo A menos 2 es 1 Y el otro sea 7 B menos 2 es 7 Y esto me dice que A es 3 Y esto me dice que B es 9 Si los pongo al revés Simplemente me va a salir al revés Pero el perímetro es el mismo Entonces 9 y 3 son 12 Y el perímetro es 24 ¿Sí se ven 4? 24 Ok El clonómetro dice 27 minutos Desde que empecé a grabar Vamos en el problema 10 El número más grande de un grupo de 21 Es 2015 Y uno de los otros es 101 La suma de cualesquiera de 11 de ellos Es mayor que la suma de los restantes 10 ¿Cuál es la mediana de los 10? Los números La suma de cualesquiera de 11 Es mayor que la suma de los restantes 10 Nos lo saltamos Entonces Vamos a ponerle con M a la mediana Son 21 números Entonces este queda como que justo en medio Para acá hay 10 números Y para acá hay otros 10 números Entonces como que lo verdaderamente importante Es que estos 11 Suman más que estos 10 Eso es lo que es como que extraordinario Porque esta es la menor suma posible de 11 Y estos 11 suman más que aquellos 10 El número más grande es 2015 Chale, no sé, me lo voy a saltar Si tienen dos círculos con centro en el mismo punto Pero cuyos perímetros difieren en un centímetro ¿Cuál es la diferencia entre sus radios? Ok Entonces tienes un círculo Y tienes otro círculo Si este de aquí tiene radio R minúscula Este de aquí tiene radio R mayúscula Entonces el perímetro del chiquitín Es dos veces pi por radio Y el perímetro del grande es dos veces pi por R mayúscula Y lo que sabemos es que dos pi R mayúscula Menos dos pi R minúscula es uno Vamos a factorizar dos pi R menos R Que da uno Y entonces eso es bueno Porque eso es tal cual lo que nos está preguntando Nos está preguntando la diferencia entre sus radios R menos R Entonces simplemente despejamos R menos R es igual a uno entre dos pi Y eso escribimos acá Uno entre dos ¿Por qué está haciendo flechas? Un entero positivo se denomina feliz Si es el producto de tres números primos diferentes Que suman 74 Este ya lo habíamos visto ¿Cuál fue el último año feliz antes de 2019? Tres números primos distintos que suman 74 Esto está muy pequeño Entonces una de las pistas está dada por la paridad El 74 como ustedes saben es un número par La mayoría de los primos son números impares Si tú sumas tres impares obtienes un impar El hecho de que la suma sea par Quiere decir que uno de ellos es el 2 Entonces 2 es uno de ellos Y ahora nos falta encontrar dos números primos Cuya suma es 72 Pues lo mejor es cuando están lo más cerca posible Ese es un resultado bonito De todos los rectángulos que tienen el mismo perímetro El que tiene mayor área es el cuadrado Entonces vamos a irnos por la mitad 36 y 36 no son primos ningunos 35 y 37 tampoco 33 no lo es 31 creo que sí Y 41 31 es primo Entonces esa sería mi respuesta 31 por 41 31 Ustedes no pueden usar calculadora Hagan de cuenta que no la estoy usando Pues no es múltiplo de 7 Y ya con eso Y 41 tampoco es múltiplo de 7 Entonces sí Nooo Entonces sí Pero 31 por 41 por 2 Me da 2542 Que es más que 2019 Entonces hay que seguir cambiando 29 es primo también Aquí le quité 7 Entonces 36 más 7 Son 43 Si 43 es primo 29 por 43 por 2 Se sigue pasando 2494 Pero bueno al menos ven que sí está funcionando esto O sea este era mayor Entonces me estoy yendo hacia los más pequeños Entonces sí me va a dar 27 no es 25 no es 23 si es Aquí restamos 13 Entonces son 49 Que no es primo Si restamos 13 21 no es 19 Entonces resté otros 4 Resté 17 La aritmética no es lo mío Perdón 36 más 37 De hecho nada es lo mío 53 53 es múltiplo de 7 No Y ya con eso Ok Entonces 53 Por 29 No por 19 Oh sí Sí señor Es 2014 ¿En serio? No me acuerdo de esa factorización ¿Sí? Pues sí 2014 No es de 11 No es de 11 No es de 3 No es de 7 Pues sí Sí es primo Se tienen 6 pelotas Azules Numeradas del 1 al 6 Y 4 pelotas rojas Numeradas del 1 al 4 ¿Cuántas maneras hay de colocarlas en una fila? Tal que las pelotas azules estén en orden creciente Y las rojas en orden creciente también Ah, decreciente las azules Ok Ok, 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 ok Solo hay una manera en que estas pueden estar en orden creciente Que es 1, 2, 3, 4 Y solo hay una manera en que estas pueden estar en orden decreciente 6, 5, 4, 3, 2, 1 Entonces en realidad Lo único que tenemos que hacer es Formar nuestra fila de 10 cosas 6, 7, 8, 9, 10 Y decir en cuáles de esos lugares van las rojas Y ya Porque en esos lugares donde van las rojas Las rojas se tienen que acomodar 1, 2, 3, 4 Y en los 6 lugares que nos quedan vacíos Se tienen que acomodar las azules 6, 5, 4, 3, 2, 1 Entonces Tengo 10 lugares disponibles Quiero elegir 4 Esto es 10 factorial Entre 4 factorial 6 factorial Esto es 10 por 9 Por 1, 8, por 7 Entre 4 por 3 Por 2, por 1 Este y este cancelan a este Este y este se hace 3 Entonces son 210 Creo que chi 210 En la figura ABCD es un rectángulo de área 32 M es el punto medio Perfecto Este incluso es un problema un poco Es un problema ya conocido Muchos de estos problemas Que estoy viendo No los había visto antes Ya lo volví a hacer Pequeño caos Vamos a seguir Les decía Este es un problema Ya conocido Ya parecido en otros lugares Pero Las estrategias son muy útiles Y de hecho vamos a usar una estrategia Que usamos para un problema de conteo Que es contar por complemento Pero lo vamos a usar con áreas Que funciona exactamente igual Entonces El problema nos está dando varias pistas Una de ellas es que 2AD es igual a AB Y esa es la que vamos a usar ahorita Este A esta le vamos a llamar X No es cierto 2X Entonces a esta le llamamos X Lo usamos ahorita Porque el problema nos dice Que tiene área 32 Entonces con esto vamos a poder encontrar Este El área 2 por X por X Que es pues 2X cuadrada Es igual a 32 Y eso quiere decir que X cuadrada Es 16 Y eso quiere decir que X es 4 Y entonces Eso nos permite Cambiarle por completo La cara al problema Esto me de 8 Esto me de 4 2 2 2 2 Y 6 Si Y Ya que tenemos eso A lo que vamos a jugar Es otra vez a complemento No puedo calcular De manera sencilla Y directa El área que yo quiero calcular El área sombreada No puedo Porque Si bien si podría calcular Por Pitágoras Los lados No tengo la forma No tengo una manera De encontrar la altura Entonces si ustedes quieren Pueden calcular los lados Usando 3 veces Pitágoras Y luego pueden calcular el área Usando la fórmula de Herón Les va a quedar algo medio feo Al principio Pero luego se va a arreglar Si ustedes quieren Pueden hacer eso Una manera un poco más sencilla Es simplemente calcular El área de cada uno de estos Y restarla Contar por complemento 4 por 2 entre 2 son 4 6 por 2 entre 2 son 6 8 por 2 entre 2 son 8 Entonces Estas 3 Que no están sombreadas Hasta ahorita Que las estoy sombreando Suman en total Suman 18 de área 4 más 6 más 8 Son 18 de área Si en total tengo área 32 32 menos 18 Son 14 Y ya está 14 Entonces ya nos salta un problema Y bueno El otro que dejamos pendiente No sé cómo hacerlo Todo el siguiente sistema Calcula A A más B más C Son 5 B más C más D Son 7 C más D más E Son 9 D más I más A Son 6 D más A más B Son 8 Aquí tenemos un sistema De 5 ecuaciones Y en total tenemos 5 A, B, C, D Tenemos 5 incógnitas Entonces Podemos resolver el sistema Completamente Y este Con eso lo haríamos Les voy a proponer Un método alternativo Para solo encontrar A Tiene dos pasos El primer paso es Y esto es muy común En este tipo de problemas Por eso se me hizo tan natural Vamos a sumar las 5 ecuaciones ¿Por qué vamos a sumar las 5? Porque cada letra aparece 3 veces Entonces es simétrico en ese sentido Entonces cuando sume todo Voy a tener que 3 veces A más B Más C Más D Más E Es igual a La suma de estos de aquí Que son 15 Y 15 Son 30 Y 5 Son 35 Ok Si no dice que sean enteros 15 y 15 35 Ok Entonces A más B Más C Más D Más E Son 35 tercios No me gusta Pero Se sume bien ¿Verdad? 5 más 7 Más 9 Más 6 Más 8 Si son 35 Entonces no hicimos nada mal Entonces cada letra aparece 3 veces La B está 3 veces La C está 3 veces La D Y la E Entonces dividimos entre 3 Y A más B Más C Más D Son 35 tercios Y el resto es Saber elegir sabiamente Esta de aquí tiene A más B más C Y esta de aquí tiene D más C más A Entonces si las juntamos Tenemos 2A Más B más C Más D más C Que es igual a 11 Entonces si yo le quito 35 quintos Que son A, B, C, D y E Y le estaría quitando A, B, C, D y E Y solo me queda una A Entonces A es igual A 11 menos 35 tercios Que son Que Que son menos 2 tercios Ok Me equivoqué No sé que sean enteros Ni positivos 6 más 5 Si son 11 11 por 3 Son 33 Pues sí Ok Entonces estamos llegando A la marca De los 45 minutos No voy a resolver Ese último problema Porque no sé Cómo resolverlo 101 es muy pequeño No sé cómo resolverlo Solo van 45 minutos Y esto fuera un examen Y ustedes hubieran llegado Hasta aquí tan rápido Tienen más de una hora Supongo Para dedicarle a ese problema Pero no quiero hacer El video más largo De lo que ya es Entonces Cuando me salga Lo hacemos Mientras La verdad es que Ni siquiera sé Si esas son las respuestas Correctas Eso es lo que me salió Tal vez me equivoqué En algunas cuentas Más que nada Es mostrarles Las estrategias Y un poco Cómo se atacan Estos problemas Y entonces Pues volveré Con ese problema Acuérdense Que cuando ustedes Presentan un examen Por lo general Depende un poco De cada estado No hay una calificación Ya predeterminada Para cuántos puntos Necesitas para pasar Y Lo que necesitas Es ser mejor Que la mayoría Este A veces La mayoría Es ser mejor Que el 50% Ya al último Es ser mejor Que el 5% Una cosa así Entonces No te preocupes Por tenerlos Todos bien Simplemente Haz tu mejor esfuerzo Administra tu tiempo Lo mejor que puedas Para contestar De manera correcta Lo más que puedas ¿Ok?